Música I started like a hustler, no se la de the monster, make it move as a youngster I started like a hustler, no se la de the monster, make it move as a youngster Y usted no sabe nada de mi vida, no sabe a cuanto yo iba a partir Tire lo que tire, no me importa lo que tenga, fui lo único del barrio que aquí pudo sobresalir Y cuando me toque partir, jefita no llore por mi, fúmense su toque como si estuviera ahí No se la de te cabre si también estuve ahí, dime de lo que eres capaz ¿Te guiso un huevo o quieres más? No soy cangrejo, no doy pa' atrás Somos la voz del barrio perro sin hablar de más Si no más, no puedo darle la paz, si quiere paz, tenga su paz Me pelan toda la reata y soy todos los demás, ando con Eric Chato y ya está sumando con el a la I started like a hustler, no se la de the monster, make it move as a youngster Make it move as a youngster I started like a hustler, no se la de the monster, make it move as a youngster Make it move as a youngster I started from the bundle without some problems Gotta make it without no drama Listen to the words that I learned from my mama Stay in school but always broke the rules Hanging out with these fools Smoking weed that was cool Every day the blood was hot I keep my mind on top Getting chased by the cops If Dallas was a block 45 hours cock Fuck the haters that talk I keep it real when I rip They say I used to be a pimp A hundred grand was a tip Talk that shit I get slapped on the limb Ya no es lo mismo, todo cambia afuera Somos mexicanos al grito de guerra Esto no es un cuento, ni leyenda, ni tampoco pa' que se sorprenda Esto es na' más pa' que se ponga verga Yeah Richard Omar J Dallas Chris Finks The Green Company Hard target Talento urbano La voz del barrio 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 ¡Suscríbete al canal!